Mano molete Mano molete Mano molete Tamo haciendo trash Mano molete Tamo haciendo trash Mano molete Tamo haciendo trash Mano me llame Que estoy por grabar Tamo haciendo trash Tamo haciendo trash Estudiando el trash Acá con el bless En matemática Ya me saqué 10 Sumar y retar Contarlo de 100 Tamo haciendo trash Tamo haciendo trash A ella le doy trash Ella quiere un trick Shut up with 5 Trick Fumo mucho por la party Tengo diamante en el plastic Deme más cuches Soy amato Lurelo duco Rompe la matrix Se lo vete tranquilo Porque va a ganar Mira como baila Mira como canta Pa mi pura Pa mi pura Duco 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 Mano molete Tamo haciendo trash Mano molete Tamo haciendo trash Estudiando trash Estudiando el trash Acá con el bless Más me saqué 10 Más me saqué 10 Más me saqué 10 Matemática Sumar y retar Cuento los de 100 Cuento los de 100 Estoy estudiando el trap Acá con el bless Más me saqué 10 Más me saqué 10 Más me saqué 10 Más me saqué 10 Quise ser los girls Quieres ser mi ex Quieres ser mi ex Yo ya soy leyenda Como triple ex Quiero hacer una porno Una triple ex 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 Yo quiero a tu ex Yo quiero a mi ex 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 Mami yo soy next 50 on my neck Mi compa con hielo Mi compa con hielo Voy a amar a lento Voy a amar a lento Dónde está mi celu Dónde está mi celu La cadena marcada Me son tatuá' en el cuello Mis dedos brillan 0800 Mano moleste Estoy haciendo trap Mano moleste Estoy haciendo trap Mano me llame Que estoy por grabar Mano moleste Trap, 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 trap Estoy con el bless Estudiando trap Sumo 10 con 10 Matemática Estudiando el trap Estoy con el bless Estudiando el trap 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 Estoy con el bless Estudiando el trap Estudiando el trap Gracias por ver el video.